¡Suscríbete! Voy a ir a grabar un poco por allá, yo te vengo. ¿Quieres ir otra vez conmigo? Vamos allá, me fuimos. Vamos a grabar este lugar hermoso de acá de mi pueblo. Aquí de Guatemala. Este es un lugar a donde nosotros venimos siempre de vacaciones. Cuando es de Semana Santa, Navidad. Estas son las casitas que acá las rentan una noche. 500 pesos que sale, 1000 pesos. Una noche nada más. Ahí hay Alberta. Son esas casitas, porque aquí puede pasar uno la noche. Y aquí la entrada pues cobran 20 pesalotes. O sea que son 40 pesos. Pero está muy bonito porque está muy grande el lugar. Y... Miren nada más. Hay mucho entretenimiento. Hay muchas albercas, tanto para grandes como para chicos. Y acá pues venga con mi sobrinita. Hola. Hola. Di hola. Hola. Mírame. Esta es mi... Mi pequeña negrita. Ay ese es el castillo. Hay un pequeño castillo. Súbete ya nena y te voy a grabar. Súbete. Ahí va mi sobrina. Estoy viendo. Ajá. Si quieres entrar ahí. ¿Quieres entrar? Sí. Vámonos. 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 Con cuidado, no estás a caer. Bájate mi amor. Vámonos. Acá estamos grabando. Mucha gente viene de visita. ya, ya vamos mucha gente viene de visita para esta fecha los baños muy lindos este es el traje típico de acá de Guatemala viene muchísima gente de muchos lugares acá acá hay otro salón de baile acá hay dos salones de baile y todos USD luego, nosotros va a saber ahorita las gozadas que están bailando vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabad Seguimos en nuestro recorrido y estamos grabando para que mostrarles nada más una parte de lo que está acá en este lugar también les voy a mostrar lo que es el puente hay un puente un puente que que da miedo pasar acá hay un pequeño mirador hasta allá arriba también hay mucha gente pueden ver también hay para escalar ahí subió mi nieto hace rato ¿qué quieres? ¿subir atrás ahí? no te vas a caer no mi amor te vas a caer te vas a caer vamos a meternos acá vamos a seguir grabando vamos a seguir grabando nuestro recorrido bueno seguimos también para allá pero yo voy a seguir por acá aquí es la cueva del amor porque todos dejan ahí sus iniciales ahí donde vienen los novios miren nada más todos ahí están marcando sus nombres esperando sus recuerdos para allá para allá también está un pequeño mirador hola hola y sigue mi acompañante acá otra alerca más otra alerca más ahí está en esta casi no hay mucha gente porque toda la algarabía está por allá ahorita vamos ahí también a mostrar el recorrido que vamos a hacer estoy enseñando todo lo que es este hermoso lugar de este balneario se llama Islama ah ahí hay unos juegos ¿te vas a ir a subir a los juegos? no no verdad tal vez sí tal vez sí córrelo ves ahí te voy a grabar dame la bolsita dame la bolsita te voy a grabar nada más en la resbaladilla una y ya nos vamos nada más para que se grabe yo acá llevamos seis minutos de recorrido dale vámonos ya vámonos vamos ahorita al puente al puente a ver si nos animamos ahorita a cruzar vámonos por acá vamos a ver si nos animamos a cruzarlo porque es que se mueve mucho acá le llaman al puente de hamaco vamos a ver vamos a ver seguimos seguimos ay los animalitos ah ese es el tuc tuc de mi hierro sí acá lo dejamos ay ahora está el 9.35 vente 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 donde van nos fuimos hace ratito hasta acá otra señora más con su traje típico les digo que aquí es normal que vengan toda esta gente así porque vienen de Cela vienen de Cuatepeque muchos lugares de aquí de la República de Guatemala miren ese hermoso lugar vamos a ir atrás allá lo del puente ese ese es el puente que les dio nos vamos a animar a cruzarlo y que da miedo da miedo ahí está espérame nena voy a grabar acá espérame tantito miren nada más el río este Balneán está cerca de un río ese río esa agua viene de esa agua viene de un volcán está friísimo friísimo a ver vamos 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 voy a correr brincar y que sobre el puente nada más agárrate así como íbamos hace ratito eso ahí va lo que está viendo espérame el puente este da miedo mira como se mueve no te adelantes mucho nena ay de aquí me regresé hace ratos me dio miedo creo que creo que me voy a tener que regresar otra vez de aquí ay 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 espérame nena da miedo da miedo da miedo da miedo vente mamá vamos a regresarnos o terminamos de cruzar terminamos de cruzar aquí de cruzar Porque aquí estamos ya en tierra firme Vamos a pararnos allá en la otra esquina Síguele, síguele Vamos a estar acá Aquí ya Aquí nada más, ahí nada más porque voy a grabar aquí Voy a grabar acá Miren esa belleza nada más Qué hermoso Qué hermosísimo está este lugar Hermoso El río de Cabús Uy, me siento mareado Este es el río de Cabús El balneario está sobre Al lado de un río Toda la vegetación que puedan ver Todo, 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 todo Ay, me siento que me estoy moviendo todavía Ay, hay una pequeña cascada, mira, ve Ay, ay, siento que me muevo Siento que me muevo ¿Verdad? Siente como que ya estamos en el puente Sí, bueno Bueno, entonces vamos Están las personas disfrutando Sí, pero mira, quiero ir allá Sí Otra vez Vámonos Te vuelves a agarrar Mira, mira, aquí es que no mucho Pero el diario sigue aquí Sí Miedo, de miedo Luch Uy, se siente feo Se mueve mucho Uy 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 Ay Ah, 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 lo están moviendo mucho Se están moviendo mucho